Uno, uno ha hecho el wallbound por enfrente de la bomba de B What? Que cojones? Bantos por derecha, van a dar la vuelta, bantos a cuchillo, tío Ojo, mierda, me ha matado La gente, hijoputa, tío Ya ha chupado, ya ha chupado Y también loco la ballesta Ha vuelto loco, loco Ha vuelto loco el pavo No sabía que iba a hacer No sabía que iba a hacer No sabía que iba a hacer, ¿qué haces? ¿A dónde va? Haciendo un pisco la ballesta Bueno, pues Dos por derecha Uno arriba de la piedra No, no, yo no me fumaría Mira dónde están Tres, tres, tres ¿Dale, dos? ¿Dale, dos? Sí Yo voy a puños 1, 1, es cierto Se ve que me van a llenar el cuchillo todo el rato Algunos se van a uno porque quiero saber que se va a hinchar Mierda, han puesto una estimatis Cura el fondo, no vayas por la... Qué suerte tiene ¡Hacho! Mierda, ¿no? Arreando de un lado Me he cargado a Specter Me he cargado a Specter ¡Uf! ¡No lo he visto, tío! Me he descargado a Specter ¡Ey! ¿What happened? No lo había visto, eh Que había ahí 3 Claro, y ha pasado por ahí andando ¡Madre mía! Que tengo un talón y me lo quita todo ¡Sí! ¡Madre mía! Ha vuelto a nacer, por favor ¡Madre mía! ¡Hostia puta! No sé lo que es peor, si lo que ha fallado es O lo que le ha fallado es O lo que le ha fallado es ¡Madre mía! ¡Nos vemos! Pues aquí estamos En otro vídeo Letter Gaming FP Nencao se mata bebé ¡Cago en dios! ¡Cago en dios! ¡Falc! ¡Nos vemos!